Mucho tiempo Roberto Paz, la sonora matancera, Pacho Alonso y Girema, sentando a alguien en el piano el son, no pudo fallar. No pudo fallar, no pudo fallar, con este pique te haceré, el sol no puede fallar. Santa Isabel de las Bajas, lo vio nacer, lo vio crecer, y fue puntero mayor, el gran señor ven y morir. No pudo fallar, no pudo fallar, con este pique te haceré, el sol no puede fallar. Que María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que digas aquí, que María Cristina me quiere gobernar. No pudo fallar, no pudo fallar, con este pique te haceré, el sol no puede fallar. Manuel Corona Curi, Mañumba Lázaro Herrera, compa y segundo Larito, en Valle, ah, y los compadres. No pudo fallar, no pudo, no pudo, no pudo fallar. Claro que no. Este pique te haceré, el sol no puede fallar. Este sol es para los grandes soneros, este sol es para los grandes aceros. Este sol es para los grandes aceros, este sol es para los grandes aceros, este sol es para los grandes aceros.